Sí, Luigi, no es privada del sentimiento, ¿verdad? Baby, nosotros queremos decirte que es verdad tú de alguna manera u otra tú eres especial. ¿O que sí? Mmm, yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. Mmm, yo no puedo dejar de quererte. Baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. La que tiene conocimientos de mis pensamientos. La que sabe hasta mi fecha de nacimiento. La que sabe dónde trabajo y mi dirección. La única que amanece conmigo en mi habitación. La que conoce a mi Miami Pai. A la que le hablo claro y le digo lo que hay. La que me acepta como soy. Siempre sabe dónde estoy. Hasta el sol de hoy la única que atención le doy. Tú eres mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte, baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte, te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. Yo sé que te hago sentir mal porque me porto mal. No sé por qué lo hago, es que soy medio anormal. Y aunque a veces me encojone y me pongo medio postrón. Tú sabes que te quiero un montón. Tú eres mi gato oficial, mi nena. La que está conmigo es la mala si es la buena. Con la que yo cuento y puede contar conmigo. Con la que presento como mi mujer ante mis amigos. Mi gato oficial. La que tomo de la mano donde quiera que vamos. La única que siempre llamo. Mi gato oficial. La que sabe mis problemas con quien disputo temas. A la que le cuento mis penas. Mi gato oficial. La que saco a janguear. La que me gusta abrazar y me estremece al besar. Tú eres mi gato oficial. La que le doy explicaciones. Con la que tengo relaciones sin condones. Mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte. Baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte. Te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte. Baby, ¿para qué? Si yo contigo me siento bien. Se me hace difícil no verte. Te explico por qué. Tú para mí eres mi gato oficial. Yo no puedo dejar de quererte. 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 Yo no puedo dejar de quererte.